La Dama del Ácido Si has visto la serie Breaking Bad, es probable que recuerdes la escena del ácido de la primera temporada, y piensas que ese tipo de cosas solo ocurren en películas y series, pero como ya hemos dicho en otras oportunidades en este canal, la realidad a veces tiende a superar la ficción. Hoy en Crímenes del Mundo te traemos la historia de una mujer que cometió un horrible crimen y decidió usar ácido para deshacerse de su víctima. Hoy hablaremos de La Dama del Ácido. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Larissa Schutter nació en enero de 1960. Ella creció en una granja en la ciudad de Clarence, en Missouri. Ella tuvo una infancia normal, no fue víctima de abusos y no tuvo carencias afectivas. En la escuela era considerada una estudiante aplicada y muy inteligente, y ya en su juventud estudió bioquímica en la Universidad de Missouri. Mientras trabajaba en un hogar de ancianos, conoció a Timothy Schutter, quien asistía a la escuela de enfermería en aquel entonces. Después de unas cuantas salidas, terminaron volviéndose novios. En 1982, esta pareja se casó. Tuvieron una hija, Christine, en el año de 1985, seguida de un hijo llamado Tyler, en 1989. La familia, tiempo después, se mudó a Fresno, en el estado de California, donde Larissa consiguió empleo en un laboratorio de investigación agrícola. Más tarde, y gracias a su esfuerzo y mucho trabajo, abrió Central Californian Research Lab, su propio laboratorio. Gracias a este trabajo y a su esmerado esfuerzo, con el tiempo pudieron mudarse a una casa más grande en la ciudad de Clovis. Para el año 2001, Larissa ganaba el doble del salario de su esposo Tim, lo cual terminaría causando serios problemas. Para mediados de ese mismo año, el matrimonio ya se había deteriorado, sobre todo por las grandes diferencias en cuanto a los ingresos económicos de la pareja. En febrero del año 2002, Larissa solicitó el divorcio. La pareja se enfrentó legalmente por la custodia de Tyler y la división de sus bienes conjuntos, lo que enfureció a la mujer, puesto que ella no veía justo que su esposo se llevara parte de lo que ella había ganado con tanto esfuerzo, ignorando el hecho de que los bienes obtenidos dentro del matrimonio deben ser compartidos. Desde entonces, el clima al interior de la vivienda se volvió bastante tenso. Intentaron resolver sus diferencias viviendo en distintos ambientes, pero a pesar de que había varios metros de sobra, Larissa nunca estuvo de acuerdo. Ella sentía que su marido era simplemente un parásito, que solo buscaba sacar provecho del éxito que ella había conseguido. Durante las negociaciones por el divorcio, Timothy pidió un millón de dólares. Además, el hombre decidió mudarse a un condominio y aprovechando que ella había salido de viaje por su trabajo, se llevó unos muebles de su antigua casa, lo cual despertó la ira de Larissa. El odio hacia su expareja crecía con el pasar de los días e incluso, durante una conversación con una compañera de trabajo, llegó a decir, bueno, lo quiero muerto, ¿no entiendes? Podría hacerlo yo misma y salirme con la mía. Sus palabras fueron tomadas a modo de broma, pues nadie veía venir lo que estaba por suceder. La mañana del 10 de julio del 2003, Timothy Schutter debía reunirse con un compañero de trabajo, pero nunca llegó a la cita. Sus conocidos denunciaron su desaparición y su esposa se convirtió en la principal sospechosa. Llegó a ser entrevistada por el departamento de policía de la ciudad de Clovis, pero no fue acusada. A pesar de la desaparición de Timothy, Larissa y su hijo se fueron de vacaciones a Disney World y luego a visitar a unos familiares en Missouri. Mientras tanto, la policía interrogó a todos aquellos que trabajaban con Larissa, incluidos un joven llamado James Fagón, uno de los compañeros de trabajo de la mujer, sin imaginar que este iba a revelar información importante sobre la investigación. Durante su interrogatorio, Fagón reveló que él y Larissa Schutter eran responsables de la desaparición y posterior asesinato de Timothy. El joven era un estudiante brillante de 21 años y aparte era colaborador en el laboratorio de la mujer. Este admitió que la noche del 9 de julio del año 2003, él y Larissa sacaron a Tim de su casa con engaño. Tras abrir la puerta, Fagón le disparó al hombre con una pistola paralizante. Este se desplomó y Larissa puso en su rostro trapos con cloroformo que a los minutos lo dejaron inconsciente. Con mucho esfuerzo, lo trasladaron en el auto y lo llevaron a casa de Larissa, que ahora utilizaba su nombre de soltera, Larissa Foreman. En el lugar, lo ataron de pies y manos y estando inconsciente, lo introdujeron en un barril azul con capacidad para 208 litros, en el cual Larissa empezó a verter dentro el ácido clorídrico. Como su cuerpo no entraba en el recipiente, Larissa tomó un serrucho y terminó cercenándole los pies. En consecuencia, esta mujer fue arrestada por asesinato en primer grado. Durante el juicio de James Fagón, llevado a cabo en noviembre del año 2006, el joven suplicó piedad por parte del jurado, alegando que solo actuó como cómplice y que la mente maestra detrás del asesinato era Larissa. Él admite que lo hizo debido a que temía perder su trabajo y que la mujer lo había coaccionado. Aunque fue absuelto de secuestro, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, debido a las leyes de California. Durante el juicio de Larissa llevado a cabo el 22 de octubre del año 2007, cuatro años después de que fuera acusada, la mujer testificó que no tenía conocimiento previo del asesinato y que James Fagón era el verdadero asesino de Tim Schutter. También sostuvo que la razón de las grandes cantidades de productos químicos en su laboratorio no era para el asesinato de su esposo, no, sino para una limpieza. Su testimonio no influyó en el jurado, ya que estos consideraron que era obvio que esta mujer mentía, y peor aún, que no sentía el más mínimo remordimiento. Debido a eso, fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El 16 de mayo del año 2008, Larissa Schutter fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. El caso de la dama del ácido nos sirve como ejemplo, una vez más, de que la realidad supera la ficción. Aparte, nos demuestra que incluso las personas más inteligentes a veces se ciegan por el odio. Esta mujer de seguro conocía las leyes de divorcio, y aún así prefirió cometer un crimen para evitar compartir sus bienes. Puede que desde un punto de vista moral muchos no consideren que sea justo compartir tus bienes que con tanto esfuerzo has logrado, pero las leyes existen para cumplirlas, y ella optó por no hacerlo, y ahora paga el precio detrás de unos barrotes. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.